El Lobo y la Sociedad 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 Y al final no te importó, hoy quisiera olvidar tu amor, pero yo no puedo. Y al final no te importó, hoy quisiera olvidar tu amor, pero yo no puedo. No te importó, hoy quisiera olvidar tu amor, pero yo no puedo. Para calmar mi dolor, que causó tu traición, que me haga olvidar y me haga soñar con un mundo de felicidad. Porque yo ya sufrí, porque canto lloré por tu amor, y al final no te importó, hoy quisiera olvidar tu amor, pero yo no puedo. Gracias Perú. Y al final no te importó, hoy quisiera olvidar tu amor, pero yo no puedo. Y al final no te importó, hoy quisiera olvidar tu amor, pero yo no puedo. Gracias por ver el video.